Ay No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Y eso es mucho para mí El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Vete por favor Carolina trátame bien No te rías de mí No arranques la piel Carolina trátame bien O al final te tendré que comer Dulce niña Carolina No queda en la ciudad de esquina Tras la que yo me pueda esconder Siempre aparece Carolina Con algún tipo de interés La reina de las medicinas Ya no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Dulce azúcar al final El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Vete por favor Carolina trátame bien No te rías de mí No arranques la piel Carolina trátame bien Carolina trátame bien O al final te tendré que comer Carolina trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina trátame bien O al final te tendré que comer